Las constantes agresiones en el contexto de violencia intrafamiliar sufridas por una mujer a manos de su conviviente en la ciudad de Valparaíso terminaron en que la víctima se convirtiera en victimaria, luego que en la última de las discusiones ocurridas hace ya algunos meses, la mujer, premunida de un cuchillo y aludiendo a defensa propia, propinó una certera estocada a su pareja. Esta situación derivó en que el hombre, que quedó internado en un centro hospitalario por algunos días, interpusiera una denuncia en contra de su conviviente, la cual fue citada al tribunal de esa ciudad pero nunca se presentó, pues viajó a San Felipe, donde actualmente presenta domicilio. Fue en estas circunstancias que la policía de investigaciones de esta ciudad recibió una orden de detención en contra de la victimaria, la cual se hizo efectiva en horas de este jueves cuando fue ubicada en su propio domicilio, siendo derivada inmediatamente a Valparaíso para comparecer por este caso. Registrado domicilio acá, la verdad es que la orden venía con el domicilio acá y justamente se la encontró ahí en el lugar. ¿En ese caso no hubo oposición? No, para nada, no, 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 para nada. Ella estaba clara, digamos, que no había concurrido a una audiencia, no se había presentado la formalización, por lo tanto sabía que tenía algo pendiente, por lo tanto fue toda la detención tranquila. En otro procedimiento policial desarrollado también por la Brigada de Investigación Criminal de la PDI San Felipe se detuvo a un sujeto que hace ya varios meses era buscado por la justicia tras ser sindicado como el autor de violaciones en contra de dos menores de edad, que resultaron ser las hijas de su conviviente. En este caso, y al igual que ocurrió con la mujer del primer hecho, el sujeto presenta domicilio en San Felipe, por lo que tras recibir la orden de aprehensión, los funcionarios policiales llegaron hasta el lugar logrando la detención y así seguir la causa en su contra en los tribunales de Quillota, ciudad en que ocurrieron los vejámenes sexuales. Mira, la verdad es que de la información que nosotros pudimos recabar del tribunal, que tampoco tuvimos acceso al proceso, al parecer serían hijastras las víctimas de la violación por parte de esta persona. ¿Esto había ocurrido hace ya algún tiempo? Sí, es de un tiempo, no es tan reciente. Ambos hechos, si bien ocurren en otros puntos de la quinta región, la efectividad de los procedimientos que terminaron con la detención de estas dos personas dejan en evidencia la forma en que operan muchos antisociales, quienes tras cometer algún delito huyen para esconderse en otros lugares del país. Sin embargo, según dijo el oficial policial, también evidencia el trabajo que desarrolla la policía civil al cruzar información que, en definitiva, permite la identificación, ubicación y detención de quienes cometen hechos ilícitos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.